Uh, 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 uh Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no va a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi Es guaynau' y chichi Uh